Hola a todos y un día más a mi canal, para los que no lo conocéis, yo soy Alba y en este canal encontréis principalmente DIYs. Antes de empezar con el vídeo os quería decir que si la semana pasada no subí ningún vídeo, fue porque empecé la universidad y estaba muy cansada, o sea no es que no tenía muchísimas fallas, sino que llegaba a casa y es que no tenía fuerzas para hacer nada, pero bueno, ya me he recuperado, ya vuelvo a estar feliz, bueno feliz, ya vuelvo a estar fresca como siempre. Y bueno, en el vídeo de hoy os traigo muchas propuestas que me habéis ido diciendo a lo largo de estos meses. Es un vídeo que ya tengo amor-odio porque si bien me gusta porque os ayudo, no me gusta tanto porque al no ser al 100% de mis ideas hay alguna que quizás no me gusta tanto y bueno, quizás no me la pondría, pero bueno, espero que a vosotros sí que os gusten y como hay tantas ideas, supongo que alguna encontraréis. Si os gusta la idea, empecemos con el tutorial. Para la primera idea empezaremos recortando el patrón que os he dejado en una cajita de información. Una vez recortado, lo colocaremos encima de la tela doblada. Lo sujetaremos con alfileres y lo recortaremos por todo el alrededor. Ahora, uniremos las dos piezas por el lado más curvado y les haremos una costura. Una vez tengamos las dos bases hechas, cortaremos una tira de tela, la doblaremos por la mitad, como estáis viendo en el vídeo, y la coseremos. A continuación, marcaremos el centro de la tira, le colocaremos un triángulo a cada lado y los coseremos. Ahora, haremos dos tiras más y las coseremos en la parte superior de los triángulos y en la tira que acabamos de hacer. Finalmente, cogeremos un cierre y lo coseremos al final de cada lado de la tira. Este cierre lo corté de un sujetador viejo que tenía en casa, pero si no encontrás ninguna, lo podéis comprar en cualquier tienda de ropa interior. Como podéis estar viendo, he decidido decorar el top con flores de tela, pero esto va totalmente a vuestro gusto. Para la segunda idea, empezaremos cortando las piernas de los leggings hasta la altura de las rodillas. Una vez cortadas, les descoseremos el bajo. Como estáis viendo en el vídeo, en mi caso, he utilizado un descosedor, pero si no tenéis ninguno, podéis utilizar unas tijeras bien afiladas. A continuación, haremos un rectángulo en un trocito de papel. El largo del rectángulo será la medida que hemos cortado en el pantalón y la anchura será la que deseemos. Ahora, cortaremos este patrón en la tela hasta que obtengamos un total de 4 piezas. Finalmente, giraremos el pantalón, le colocaremos un triángulo a cada lado, lo sujetaremos con alfileres, lo coseremos y ya lo tendremos hecho. Para hacer los zapatos, lo único que debemos hacer es recortar flores de encaje o de pedrería y coserlas en el zapato. Ya veis que es una idea súper fácil de hacer, súper original y muy 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 bonita. A la hora de coser las flores, he decidido jugar con los avalorios y las lentejuelas para darle un toque más brillante a los zapatos. Como habéis podido ver, antes de empezar a coser las flores, he quitado los cordones de los zapatos porque pensaba que de esta forma me sería más cómodo, pero sinceramente no hace falta que los quitéis. Para la penúltima idea, empezaremos haciendo caderneta de distintos colores. Para hacer el punto caderneta, lo único que debéis hacer es pasar el ganchillo por debajo del hilo, coger el hilo y tirar de él, así de fácil y rápido. Una vez tengamos hechas todas las tiras de caderneta, las colocaremos en el lugar que deseemos. En mi caso, he hecho una especie de arco iris y las coseremos con aguja hilo o las pegaremos. Para terminar, como estáis viendo, he decidido coser una tira de lentejuelas entre las tiras de caderneta, ya que si llevas tipo en el canal, sabréis que adoro las lentejuelas. Para la última idea, empezaremos haciendo cuadritos de ganchillo. En la cajita de información, os dejaré el tutorial que he seguido para hacer los cuadros, ya que realmente no me los he inventado yo y no me gustaría atribuirme el mérito. Aún así, si tenéis cualquier duda, me lo dejáis en los comentarios y haré todo lo posible para ayudaros. Una vez tengamos unos 24 cuadros hechos, los coseremos por todo lo alrededor de la pierna en el pantalón. Yo he decidido coserlos en este lugar porque me ha parecido que podrían quedar muy bonitos. Pero también los podríais coser en el lado del pantalón, en los bolsillos, en la cintura o donde queráis. ¡Suscríbete al canal! Pero no esperéis ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios cualquier propuesta de vídeo que tengáis porque a partir de ahora, cada un par de meses o tres meses, voy a hacer un vídeo de este estilo. Así os ayudo el máximo que puedo. Y bueno, dejadme en los comentarios si he hecho alguna de vuestras propuestas porque estuve buscando a quien me las propuso, digamos, y no lo pude encontrar. Porque, claro, siempre me punto las ideas en una libreta y, claro, no me anoto quién me las ha dicho y me haría ilusión saberlo. Y nada, a partir de ahora no sé cuándo voy a poder subir. O sea, cada semana seguro, pero no sé si solo jueves, si solo lunes, si solo lunes y jueves iré viendo. Y nada, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!